Música Me da más para decir que te marchas Que ya no aguantas nada, que ya estás alba De verme cada día, de compartir tu cama De domingos, de fútbol, metida en casa Y dices que el amor, igual que llega a pasar Que todo se marchió por la ventana Te encontró lugar, en otra casa Y te has sentado la sonrisa de casa Y te has rogado un bolche de regalón Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenaste Y sales a la calle, buscando amor Música Y no llores Música Me da más para decir que te engaño Que ya de nuestro no queda no Que se busco otro nido, dándonos tu casa Que le faltan carísticas, por las mañanas Música Y dices que el amor, igual que llega a pasar Que todo se marchió por la ventana Música Y te encontró un lugar, en otra casa Música Y sales a la calle, busca tu amor Música Música Música